Hola amigos de Vis A Be, hoy tenemos un gran artista que es Iván Noel, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias Claudia, un abrazo y un saludo a toda la gente de Vis A Vis. Bueno Noel, cuéntanos más o menos, ¿hace cuánto empezaste tu carrera musical? Yo estoy como pues en el escenario desde que soy niño, desde que tengo memoria, con mi familia siempre hemos hecho eso, ahorita como solista, empecé hace aproximadamente un año larguito, casi dos de los que me tomé esto con todas. También eres guitarrista clásico, aparte de esto también eres profesor, háblanos un poquito de esto, cómo haces para alternar tu carrera musical y la parte también como maestro. Pues mira, yo soy guitarrista clásico del Conservatorio de la Nacional, o sea me gradué de allá, de allí aprendí como a mirar la música de otros planos, que es muy orquital, tiene muchos detalles, mucha riqueza y como profesor pues es aprender, yo soy director coral en la Fina Mónica, que ahorita pasé a otro, era una parte rítmica corporal, uno aprende mucho de los niños, hay una experiencia muy bonita. Bueno, ahora vienes promocionando Dulce Viaje, háblanos un poquito de esta canción, ¿qué te inspiró a hacerla, a escribirla? Dulce Viaje es una metáfora sobre el camino que uno hace para llegar al corazón de alguien, que te parece interesante, que te parece valiosa, y nació hace unos años, ya tiene una historia, fue como de tres experiencias que me sucedieron. ¿Y cuál de esas tres reuniste y creaste la canción o una te marcó más? Bueno, pues, no, yo creo que las tres por igual, lo más paradójico es que no, o sea, fue un viaje que no se concretó, por así decirlo, o sea, no, fue algo que yo soñé y no pasó, pues, pero ahorita nació y se hizo una canción. Sí, pero háblanos, o sea, ¿te consideras bueno en el amor o no? ¿De qué en realidad se trata esta canción? ¿De qué habla? ¿Qué nos transmite? ¿Qué cuenta? Claro, la canción es principalmente de amor, es romántica, pero también tiene unas figuras como cósmicas, podrías decirlo, que soy un cometa que va a colisionar contigo, ¿me entiendes? Y trato de usar la poesía, pero desde otra perspectiva, no como el de Luzal, sino tratar como de buscar las sensaciones que hay debajo de la piel y que se mezclan con el corazón. Ya tienes el video en estos momentos, cuéntanos más, ¿cómo fue el rodaje, la producción del video, quiénes fueron las modelos, quién te colaboró? Uy, este video, para mí fue una especie muy bonita, porque resulta que la protagonista del video es mi hermana, y la amo, la adoro con toda mi alma, pero era muy extraño en algún momento, porque el director era, bueno, tienen que proyectar que se están buscando, que se quieren, y un querer de pareja, y es mi hermana, desde pequeñita yo la conozco, pero yo creo que ese amor le pudimos dar una forma que espero yo, que proyecte otras cosas también. Además, muy bonita tu hermana, ¿no? Sí, mi hermana muy bella, muy bella. Bueno, ¿qué viene para Iván Noel este año? Uy, este año tengo varios retos, yo creo que el principal es empezar a posicionar, a difundir lo que hago, ya tengo varios sencillos más en camino, y bueno, hay proyectos grandes, no me gusta decir lo que no se ha concretado, pero hay proyectos grandes para afuera del país, en los que estoy trabajando ahorita, y hay gente que me está apoyando, y eso es algo que me llena de mucho agradecimiento. Bueno, regálanos tus redes sociales, para todas las personas que están pendientes, y las que no, pues que estén ahí súper pendientes, y pegados, pues, de tu carrera musical. Súper, mira, en Instagram me pueden seguir como iván.noel, en Twitter iván.noel también, en Facebook iván.noel, creo que aparece su iván.noel, no, mentira, solamente ver como fanspace, y pues esas son mis redes principales, y estoy muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en nuestro programa, pero no nos podemos ir sin que nos cantes un pedacito de Dulce Viaje. Ok, y este es el coro. Vamos a ver Dulce Viaje. Pisa Pisa Pisa.